nuestro colaborador, Geryan Antigua, y también le damos la bienvenida a Mayurin Duarte. Hola, Geryan. Hola, 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 ¿cómo estás? Estuvo dando fuego por esa boca. Qué placer, qué placer estar aquí con todos ustedes. Oye, llegan reportes de todas partes del mundo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Saludos para la gente que nos sigue en todas partes del mundo. ¡Wow! Es que a mí no me sigue nadie en ese Instagram. ¿Por qué no lo comparte aquí? Es que ya vamos a titular el Instagram de Geryan, porque hay gente que me está preguntando cuál es el Instagram tuyo para hacerte preguntas. Es verdad, pero a mí no me sigue nadie por ahí. Es más fácil que ponga mi número de WhatsApp. Tú lo dices hoy. Es muy personal. Pero mira, tú lo dices hoy aquí y te van a seguir mucha gente. A los muchachos que me ayuden entonces, porque yo realmente prácticamente ni publico nada. Pero con razón no te van a seguir. Pero Geryan Antigua, sí. Geryan, escúlzame que te corrija. Tú sabes que todo esto es un derecho, pero en esta parte tecnológica. Casualmente, nuestro proyecto está hecho, no solamente para la televisión, sino también para lo que son las redes sociales. Y en República Dominicana principalmente hay dos redes que son muy famosas, que tanto es Twitter como Instagram. Así es. Da Facebook, da YouTube. Twitter, ya. Entonces, ¿qué pasa? Todo el contenido aquí se maneja, automáticamente termina el espacio por las redes sociales, donde la persona tiene la oportunidad de comentar. Sí, sí, yo siempre veo... Entonces, tú debes tener tu Instagram, porque hay personas que quizás quieren comentarte algo directamente. Entonces, es una forma directa. Además, es una forma de estar conectado con el mundo. Así es. Tienes razón. Voy a tomar esa sugerencia. Sí, sí, sí. Hay que estar publicando todos los días. No, no, tú poco a poco la gente va... Pero que la gente tenga interés en mirar un instrumento. Muy bien. Sí, experta en eso. Más gente puede dar un taller personalizado intensivo. Alberto, cuéntame. No, no, cuéntame tú que lo que hay, ayer vino el licenciado Carlos Moreno. Sí, brillante, Carlos Moreno. Sí, ya es parte de nuestro staff de colaboradores. Brillante. Y nuestros asesores. Qué bueno, qué bueno. Vamos a traer un par de temas, porque Carlos es una persona muy capacitada. Fue exfiscal adjunto aquí en San Francisco de Macorís. También es profesor de maestría de la Escuela de Derecho de la... Se me va el nombre ahora. La Escuela de Derecho del Ministerio de Derecho, algo así. Sí. Me fue el nombre. Entonces, es muy duro, muy duro. Cuéntame, Yeyan. Háblame de Marley Martínez. ¿La sueltan o no? ¿La abogada no coge el teléfono? Bueno, yo hablé con ella ayer, hablé con Ingrid algo ayer. Vamos a decirlo todo. Hablamos para cuestiones de la gestión de una entrevista que posiblemente le estaremos haciendo la semana próxima, pero nos guiamos por la intimación que ella le hizo a la Procuraduría General de la República. Sí. Ella intimó al Ministerio Público de Edad para la puesta en libertad de Marley Martínez, toda vez que se cumplió ya la condena que fue impuesta. Hay mucho que decir, el Ministerio Público establece que no, que no va a ser puesta en libertad. ¿Y está en su derecho ella de hacer eso como abogado? Claro que sí. Ahora bien, es importante ver el espíritu de lo que establece, por ejemplo, la ley. Ellos se apegan, ¿verdad? El Ministerio Público se apega en el artículo 401 del Código Procesal Penal que establece. La suspensión dice, la presentación de un recurso suspende la ejecución de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción podrá conocer el asunto, salvo disposición legal expresa en contrario. Es decir, como que se queda así hasta que se conozca. Pero ahora bien, quisiera que los muchachos de producción me ayuden con algo que le envié con lo que tiene que ver con el artículo que le envié para que la gente pueda mostrar y entender. Mira esta parte, que es el artículo 436 del Código Procesal Penal. Habla de la ejecución de la pena. Y ahí establece que el condenado goza de todos los derechos y facultades que se les reconocen en la Constitución, los tratados internacionales, exacto, y las leyes. Y este mismo código, habla del Código Procesal Penal, dice, y no puede, atención a esto, y no puede aplicársele mayores restricciones que la expresamente, que la que está expresa en la sentencia, irrevocable y la ley. Es decir, aunque la sentencia no sea irrevocable, pero no puede ponérsele una restricción más allá de lo que ya está establecido en la sentencia. Una pregunta, estamos tratando de conversar con Ingrid Hidalgo, que es la abogada de la parte defensora de Malta. Ojalá pudiera comunicarse con nosotros. Sí, pero no, no, parece tan audiencia. Sabemos que los abogados siempre viven en audiencia. Sí, nos dijo que está en un caso un tanto profundo y extenso y que estos días... Pero en cualquier momento la traemos o la hacemos vía telefónica. Pero quiero preguntarte, Yerlian, tú que hablaste con Ingrid, sobre la liberación. Ya sabemos que tienen que liberarla. ¿Gústenle o no nos gusten? Sí, y recalcar eso. Míralo ahí en el artículo 436 del Código Procesal Penal, dice, y no puede aplicársele, se refiere al condenado, mayores restricciones que las expresamente dispone la sentencia. O sea, que ya no le tocan más años. Sí, pero pregunta, es lo que quiero. Claro, la sentencia... Si ella es liberada, la fiscalía podría volver otra vez a reabrir el caso y ella podría volver a la casa en caso de que... Es que el caso va a casación, o sea, el caso no termina aún. Porque todavía, esa sentencia que ella tiene... Ahí todavía no podemos decir casos cerrados. No, todavía. Aún no tiene... Porque la gente, excusa a Medellín, te lo digo para que la gente esté descargable de que el caso, aunque ella salga libre porque hay una sentencia, el caso sigue abierto. Claro, incluso puede ser... Esa sentencia que la condenó a ella a dos años puede ser revocada en parte o de una manera... No, no, por la Suprema Corte de Justicia. Por la Suprema. Puede ser revocada y el caso iniciaría prácticamente de nuevo. ¿Cómo entiendes? El caso no termina ahí. Ahora bien, a lo que se refiere a la abogada es a que ya la sentencia se venció. O sea, ya cumplió con la condena que le fue impuesta. En primera instancia fue de cinco años, ya en apelación fue de dos años. ¿Y quién la está reteniendo y no la da la libertad? Bueno, ellos acaban de intimar. ¿A qué? Ellos acaban de intimar al Ministerio Público y ya en el caso por el juez... No se rumora que se puede reabrir el caso. ¿Por qué ella llega al término de intimar? O sea... Pues no ha salido. Pero, Roberto, hay presos aquí que ya cumplieron su condena y todavía están presos. No, no, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero aquí... Pero no, espérate. Eso es una... Espérate, ya. Es algo natural que pasa aquí. ¿Tú estás diciendo que aquí hay presos que ya cumplieron y están todavía recluidos en una cárcel? Muchísima gente. Pero aquí... Pero eso es legal. Es legal. Porque el juez de la ejecución de la pena es el que debe velar por eso. Por el cumplimiento de los derechos... No, pero esté fuerte. ...de cada uno de los condenados. Inmediatamente, si una persona va a cumplir ya su pena, debe ser procesado para ser puesto en libertad. Claro. Pero a veces aquí hay gente que tiene que someter recursos para poder sacar a una gente que está preso, pese a que ya cumplió. En el caso, por ejemplo, de Marlene, ya la abogada intimó y le dio incluso, fue ayer, seis horas para eso. Para que fuera puesta en libertad. Ella hizo como Cristian Casablanca, no le apiera. Le doy tres horas para que tumbe la nota sobre mí. Exactamente, porque ella se está basando en términos legales. Posiblemente, en el caso de que no estén, pero entonces ya la abogada entendemos que estaría sometiendo un recurso de amparo para solicitar la libertad. Porque se le está violando ahí a ese derecho, el derecho de la libertad. En el caso de su hijo, Marlon, fue condenado a veinte años, ¿verdad? A veinte años. Veinte años. Con él, eso está ahí, fue a veinte años. Está en igual condición, por ejemplo. Está en patalero. Aunque sigue, pues fíjate que a él no se le cumple, ya me dicen que hoy el abogado de Marlon Martínez ya sometió el recurso, ¿verdad?, de casación a esa sentencia. Creo que es lo que escuché ahí, que vi una información ahora en uno de los programas O sea, que el abogado de Marlon también está apelando para ver si le bajan la condena. Sí, se le reduce. Porque recuerda que a él, él no fue condenado a veinte años, fue condenado a treinta años. Ya. Sí, en primera instancia, a él se le condenó a veinte años y a Marlon a cinco. Entonces, en apelación, a él se le subió la pena a treinta años y entonces a Marlon le bajaron a dos años. Ya. Es pena que nosotros, ¿verdad?, que aunque no somos jueces, entendemos que no es correcta la de los treinta años. ¿Por qué no es correcta la de los treinta años? Bueno, porque a él se le condenó como asesinato, ¿verdad? Y todos los elementos que fueron presentados durante el juicio y todo lo que la gente sabe, dejó claro que ahí se estaba practicando, si se quiere, un aborto y que quizá posiblemente terminar en un homicidio. Más, él no quizá planificó un asesinato. Porque si tú vas a planificar un asesinato desde el principio, independientemente del ¿Cuál es la diferencia de planificar y que por accidente tú lo... Del asesinato y el homicidio. Sí. Es la acechanza y la premeditación. Te explico. La premeditación es cuando tú tienes el designio formado de tú matar a una persona. Tú dices, ok, y te preparas para eso. Tú dices, voy a matar a fulano de tal. Tengo el cuchillo aquí o busco el arma con la cual voy a causar la muerte o busco el objeto, lo que sea, con lo cual tú vas a causar la muerte. Y entonces, otra cosa que es la acechanza. Es el tiempo que tú duras esperando a esa persona en un lugar determinado que tú sabes que va a pasar por ahí o lo esperas. Esa premeditación que ya te expliqué y esa acechanza, el tiempo que tú duras ahí Esperando. Planificado. Planificado. Es lo que hace que se convierta en asesinato porque tú tenías la intención. Un homicidio es que tú y yo estamos aquí. En defensa propia. Y debo por ejemplo explicarte que el asesinato, la pena es de 30 años. Ahora bien, el homicidio que tú y yo discutimos y de un pronto a otro yo cogí eso y te di y claro, te di con la intención de matarte, ¿verdad? No se convierte en asesinato porque yo no lo premedité, o sea, yo no preparé todo. Algo de incultación. Fue algo circunstancial porque ya si te empujo y él se murió por un golpe, ya no había la intención a mí de matarlo, sino de... Entonces, en el caso de la joven González, a nivel González, ¿qué hubo ahí? Fue premeditado, no, porque él fue a donde ya estaba y llevó a nivel González. Sí, no, no, pero en la primera que le dio siete estocadas. Claro. O sea, su tentativa de asesinato. Es evidente porque... O sea, a él le cabía cárcel de... Treinta años. Treinta años. Treinta años por aquello de la tentativa que está en el artículo 2 del Código Penal, que establece que la tentativa de un delito se computa como el delito mismo siempre que exista un principio de ejecución. Y el principio de ejecución... Lo hizo. Prácticamente lo terminó. No, no, él la dejó porque... La dejó por muerte. La última estocada, supuestamente, y declaraciones del padre, cito, que ella le dice, me mataste. Y ahí es que él ya deja de apuñalarla. Cuando ella dice, me mataste, se le mató. La dejó, la nota dice que la dejó por muerta. Sí, la dejó por muerta. O sea, prácticamente él, en el momento en que busca el cuchillo, en el momento en que él le difiere más de una apuñalada, tenía la intención de matarla. O sea, es un asesinato. Pero aún así, supón tú que la calificación se va a variar a intento de homicidio, cosa que realmente no sé cómo el Ministerio Público se cayó ahí. Aún así, no aplicaba lo de la tentativa de homicidio para un acuerdo. Aquí lo que entendemos es que hubo corrupción. Tuvo que haber corrupción porque si la magistrada, la fiscal, el titular del caso, se retiró como posible... Se retiró y notificó. Sí, y notificó como posible que otro representante... ...del Ministerio Público, a través de la Procuraduría, venga y represente al propio Ministerio Público que se acaba de retirar. Es evidente que esa decisión había sido tomada desde las altas instancias y que esa persona fue enviada a representar al Ministerio Público, pese a que la titular, la fiscal titular de San Pedro, no estuvo de acuerdo. Sí, no, no estuvo de acuerdo y notificó en el mes de... Mírala ahí, tú estás presentando ahí la notificación. Entonces, ¿quiénes deben renunciar ahora mismo ante todo el país? Renunciar a sus cargos. Jan Alán Rodríguez, lo ve ahí. ¿Cómo así? Sí, debe renunciar. El Procurador General de la República. Debería renunciar en este... ¡Ellanzo fuerte! Y si no renunciar, el Presidente de la República, Danilo Medina, debería destituirlo inmediatamente. ¿Por qué le están manchando su imagen? Claro. ¿Cómo? Le están manchando su imagen. Bueno, ahí está, ahí está, en fecha. Sí, ¿quién más debe renunciar ahí? ¿Quién más? El magistrado Fernando Quesada García, quien también fue notificado. Ese es el Director General de la Dirección General de Procesamiento de... Sí, ese debe renunciar, porque fue también notificado. ¿Quién debe también renunciar? Ana Andrea Villa Camacho. Directora Nacional contra la Violencia de Género. Debe renunciar, porque tenían conocido... Claro, no hicieron nada. ¿Quién debe renunciar también? Supuestamente... Bolívar Sánchez debe renunciar. Tu amigo Bolívar Sánchez. Yo he escuchado en los medios de comunicación que es un hombre extremadamente serio, pero debería renunciar, porque... Es el Inspector General del Ministerio Público. Sí, pero debería renunciar, y si no, entonces debería ser destituido. ¿Por qué? Porque él tenía conocimientos, es como un inspector del Ministerio Público, le llega una notificación de esta magnitud, una mujer que ha recibido siete puñaladas, y que luego entonces se llega a un acuerdo que realmente no califica un hombre que representaba un peligro no solamente para ella, sino también para su familia y para sus hijos. ¿Y de qué manera? Y entonces llegan a un acuerdo. O sea, ese grupo entero que fue notificado de esa información debe renunciar. ¿Por qué ahora, después de...? Ahora, antes de Roberto, a la que se hay que felicitar, y el pueblo debería estar ahora mismo frente a la Procuraduría exigiendo la institución, y hay que felicitar a la licenciada Luz Aurora Almonte Pérez. Porque esa dijo, yo no estoy de acuerdo, con ese acuerdo, ni participé, ni estoy de acuerdo, y por eso me bajo del estrado. Una actitud responsable, y qué bueno que ella notificó, porque si no, todos los palitos le hubiesen caído a ella. O sea, que ese bulto que está haciendo el Procurador ya en el año... O sea, el Procurador, según tú, está haciendo un bulto con esto de traslado... Claro, claro que sí. Es que tú, si yo te entrego un teléfono a ti, te entrego ese celular... Eres responsable de eso. Tú eres responsable de ese celular, y después tú no puedes decirme a mí que tú... Ni decir, ni... ¿Cómo fue? Dice Pedro Fernández. Claro, está haciendo un bulto que igual... Mira, yo creo que... Me voy a unir a tu llamado. Igual que Bolívar Sánchez. Que deberían de... ¿Están de acuerdo ustedes que Bolívar Sánchez también debe renunciar? De pedir, Yelian, el Procurador que ponga su renuncia, o que el presidente salga... No, Bolívar Sánchez también, porque fíjate esto... No, no, sino que él es el que está haciendo la investigación. O sea, si tú estás vinculado, si tú eres parte del proceso, tú no deberías ser parte de la investigación, porque él también tiene que ser investigado. Bolívar... ¿Tú crees que ahí hubo una caucuyoca? Pero que él es el inspector. Estamos hablando del Procurador y el Inspector del Ministerio Público. Entonces, estas dos personas son responsables. Igual que la señora esta de violencia de género. Todo el mundo. Se pudo haber evitado esta tragedia. Pero claro que sí. Ese señor debió ser condenado a 30 años y lo hubiésemos sacado de la sociedad durante 30 años. Porque la gente a veces piensa, y es un error de los familiares, Roberto, atención a esto, que a veces aparece un primo, un tío, o la mamá o el papá. Dejen eso así, que tú sabes que por los niños, que mira, que los niños van a sufrir. Entonces, ahora, esos niños, los hijos de Aníbal y el señor... Yasmín. Yasmín. Ray Mueble, ¿verdad? Los hijos de ellos, ni lo tienen a él, ni la tienen a ella. Entonces... Mejor tener un papá preso y una mamá presa. Claro. Y más con esos audios. Mejor el papá preso y la mamá viva que los dos muertos. O viceversa. Bueno. Porque también hay que decirlo. Aquí hay mujeres también muy violentas que golpean a los hombres y que los hombres... Tenemos derecho a denunciar. Claro. Y a someter a la justicia. Que también en los próximos programas hablaremos de eso. De la aplicación de la ley y la discriminación que se da en las fiscalías de violencia de género y en las fiscalías de menores. O sea, hay discriminación. Totalmente. Si es mujer, bien. Si es hombre, pero... Totalmente. O sea, cuando un hombre va, por ejemplo, a una fiscalía de menor, lo primero que... Que lo que lo esperan es con la carota, porque la mayoría siempre son mujeres. Lo esperan con la carota y lo maltratan. ¿Está comprobado eso ahí? Y lo primero que te dicen es... Mira, las mujeres siempre tienen la ventaja. Y eso es ilegal. Eso es inconstitucional. Y a los jueces y a los fiscales hay que decírselo para que lo vayan entendiendo. Muy delicado. Sí. Bueno, Yeyan, gracias por compartir con nosotros... ¿Por qué tú no recibes llamadas? ¿Por qué tú no dejas que el pueblo se exprese? Está bien, pues vamos a abrir la línea. A nosotros cuando... Atención, la línea internacional 809720. 80972050505. Vamos a dedicarle... Sí, porque así no... Tres minutos te vamos a dedicar de llamadas. No, no, el que sea, pero deja que el pueblo se exprese. Vamos a abrir las líneas 80972550505. Es la línea abierta. Nuestro colaborador invitado. Y el Jean Antiguo aquí es abogado, productor de televisión y también es nutricionista. No, 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 no. Yo soy promotor de la campaña Semana Saludable. Semana Saludable. Tenemos a nuestra asesora en nutrición que es la doctora... ¿La puedo mencionar, verdad? Sí, claro. Diana Paulino. Diana Paulino. Vamos a abrir la línea entonces. 725-0505. Para este caso, tanto de Marlene Martínez, quien ya se cumplió su condena, la abogada Ingrid está exigiendo que la libere y todavía no la han liberado. Vamos a ver qué opina. Entendemos que la abogada Ingrid estará sometiendo un recurso de amparo en las próximas horas. Porque a Ingrid sí le encanta, a ella le gusta esa parte y es una excelente jurista, hay que decirlo. Cuando vino aquí a San Francisco y Macorís, pese a que la sociedad, una gran parte de la sociedad, la ofendía, la odiaban, es una situación que duele también a la gente. Es una excelente abogada y hay que decirlo, es muy dura. Los abogados tienen que estar preparados para ese tipo, porque por ejemplo, en este caso, es un caso que nos consternó, que consternó a una sociedad, a un país, al mundo completo por esta situación. Pero como dices, es su trabajo. Pero ahí mismo cuando estaban buscando a la niña, aparecieron como tres jóvenes más. Incluso una que había sido que el padrastro la violaba y la quemó y la tiró a ella en Cotuí de la Vega. Pero la discriminación que hay también en las investigaciones. Por ejemplo, este mismo caso de Anibel González, es muy sonoro, pero hay muchos casos así. Recientemente un señor le cayó a machetazo a su expareja, que la dejó marcada ahí con machetazo en el ojo, en el rostro. Y no son tan sonoros. Entonces hay como que hay selectivos algunos casos en la noticia para llevarlo a los medios. Sí, mira, hubo un caso recientemente, no recuerdo bien, lo vi ayer en la noticia, pero me chocó mucho porque decían en las noticias que todo el ministerio estaba mandándole citatorio a la joven sin saber que ella estaba muerta. Y el joven anda prófugo. O sea, hay muchos casos que están olvidados, que no sé si es cuestión de los familiares, tal vez, que no le dan ese énfasis, que se cansan de insistir quizás al ministerio. Y son casos que se han olvidado. Bueno, no tuvimos proceso de llamada, vamos entonces a un cortecito ya para pasar a la parte final de este espacio, el toque del mediodía. Estamos bocoteando aquí la llamada. No, pasa que aquí son bromas más de verdad. La gente se sienta ahí a observar. Sí, a escuchar y a escuchar. Vamos a un cortecito, ahora estamos con más del toque del mediodía. A celebrar, pues ya llegó el toque del mediodía, que si hay diversión.